Los pesticidas pueden entrar a su cuerpo a través de cuatro rutas. Su piel, sus ojos, su nariz y su boca. Conocer los síntomas causados por la exposición a pesticidas a través de estas rutas y saber qué hacer en caso de que usted o alguno de sus compañeros se haya expuesto a un pesticida es de suma importancia para la seguridad de todos. Muchas de las exposiciones y lesiones en la agricultura son causadas por pesticidas que entran al cuerpo al ser absorbidos por la piel. Esto sucede cuando su piel entra en contacto con los pesticidas o residuos que se encuentran en plantas, suelo, ropa sucia de trabajo, equipo contaminado, incluso su teléfono. Algunos pesticidas pueden causar irritación o pueden ser absorbidos por la piel y entrar al torrente sanguíneo. Si eso sucede, usted podría experimentar alguno de los síntomas de una enfermedad aguda causada por pesticidas. Si usted cree que su piel ha estado en contacto con un pesticida o residuos de pesticida, lávese el área contaminada con agua y jabón para reducir o detener la absorción del pesticida por la piel. Si los suministros de descontaminación están muy lejos, enjuáguese con agua limpia que esté al alcance como la de un arroyo o estanque. Tan pronto como sea posible, lave el área afectada con agua y jabón, lávese el cabello y cámbiese de ropa. Si tiene algún síntoma debido a exposición, busque atención médica. Los pesticidas pueden entrar en sus ojos en forma de polvo o partículas suspendidas en el aire, salpicaduras o derrames, mangueras rotas, las gotas finas de pesticida generadas por el equipo de aplicación, por frotarse los ojos con las manos contaminadas o con equipo de protección personal contaminado. Los tejidos de los ojos son extremadamente absorbentes. Debido a esto, los pesticidas, una vez que han sido absorbidos, pueden moverse a otras partes del cuerpo, lo cual puede ser muy peligroso. Si un pesticida entra en su ojo, enjuáguelo de inmediato utilizando una estación de lavado de ojos o cualquier fuente de agua limpia. Asegúrese que el flujo de agua sea suave y de que su cabeza esté ligeramente inclinada para que el ojo lesionado quede debajo del ojo que no ha sido contaminado. Esto evitará que el agua contaminada entre en contacto con el ojo no afectado. Mantenga el ojo contaminado lo más abierto posible y continúe enjuagándolo durante al menos 15 minutos. Para evitar lesiones oculares adicionales, asegúrese que el agua esté limpia y no demasiado caliente. Nunca agregue nada al agua utilizada para lavar el ojo, ni use medicamentos, y consiga atención médica de inmediato. Los pesticidas pueden entrar a su boca cuando come, bebe, fuma, mastica tabaco o chicle sin antes haberse lavado las manos, o cuando come productos contaminados sin haberlos lavado. Nunca coma o beba de ningún envase que haya sido usado para pesticidas, incluso si el envase ha sido lavado. Si una persona bebe pesticida accidentalmente, comuníqueselo a su empleador inmediatamente. Siga las instrucciones de primeros auxilios de la etiqueta del pesticida. Lleve de inmediato a la persona afectada a un centro médico. Nunca provoque el vómito a la persona que ha ingerido un pesticida a menos de que lo indique el personal médico o las instrucciones de primeros auxilios de la etiqueta del producto. La exposición a pesticidas también puede ocurrir por inhalación, ya sea por inhalación a través de nariz o boca de vapores de pesticidas, polvo o gotas finas de pesticida generadas por el equipo de aplicación. Este tipo de exposición es más grave con algunos pesticidas que con otros, especialmente con los fumigantes, ya que forman gases. Una vez en los pulmones, los pesticidas pueden ingresar a otras partes del cuerpo muy rápidamente y dañar otros órganos. Siempre obtenga atención médica de inmediato. Todos deberán actuar rápidamente en caso de que alguien esté expuesto a un pesticida, ya sea por deriva, derrame o de alguna otra manera. Diríjase a un lugar seguro. Informe a su supervisor o empleador de inmediato y descontamine el área afectada lo más pronto posible. Si tiene síntomas de una exposición a pesticidas, su empleador debe proporcionarle transporte al centro médico de emergencias más cercano. Recuerde, usted puede encontrar la información del centro médico más cercano y la información sobre el pesticida que pudo haber causado el incidente en el tablero central de información durante las horas normales de trabajo. Durante una situación de emergencia, lo mejor que puede hacer es llevar a la persona afectada al centro médico más cercano. Su empleador debe proporcionar al personal médico de urgencias la hoja de datos de seguridad o SDS, información del producto y la descripción detallada de cómo se usó el pesticida y cómo pudo haber ocurrido la exposición. Para evitar una posible contaminación, no proporcione al personal médico un envase abierto de pesticida.